Y para analizar más a fondo el tema de los medios de comunicación que practican la nota roja, el derecho de la víctima de la violencia que se ven expuestas algunas veces en estas imágenes y cuál es la posición de las audiencias, nos acompañan Lorna Norori, psicóloga, Mauricio Madrigal, director de Acción 10, noticiero de Canal 10, Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Buenas noches, Guillermo, Mauricio, Lorna, gracias por acompañarnos. Invitamos también a este foro al director de noticias de Canal 8, no tuvimos ninguna respuesta, pero bueno, los temas están sobre la mesa. Lorna, los periodistas, los directores de algunos de estos noticieros señalan que los hechos están ocurriendo, hay que cubrirlos, por otro lado, a la gente le gusta esta clase de noticias. El psiquiatra José Miguel Salmerón advertía que el bombardeo de noticias con hechos de violencia al final puede terminar siendo percibido como normal. Desde tu práctica como psicóloga, ¿cómo lo ves? Personas que alguna vez han sido expuestas en estas imágenes o víctimas sobre las cuales han tratado las noticias. En este aspecto hay dos elementos, ¿verdad? Dos elementos que resultan afectados y afectados directamente. Uno es las personas que están viviendo esta situación de accidente, de violencia, etc., ¿verdad? Y la otra parte la tienen quienes están observando estas imágenes, quienes están escuchando estas informaciones. Porque en primer lugar, quienes están viendo, a quienes les está ocurriendo el hecho, son personas que están expuestas. Y efectivamente los medios de comunicación están ahí tomándoles en una condición de total irrespeto. No hay un respeto para sus derechos humanos, para la condición de dolor que están viviendo, como lo decía el psiquiatra, para la situación que en ese momento están viviendo. Hay angustia, hay dolor, hay sufrimiento, pero no se está respetando. La privacidad de estas personas no se está respetando. Pero por otro lado también están quienes están viendo las imágenes y aquí se recrea el morbo. Obviamente el morbo es esa condición insana en la cual a las personas les va a generar ese gusto, como se puede decir, por las imágenes fuertes, pero que igualmente opera para que cada vez yo quiera ver imágenes más fuertes. Y de ahí, por supuesto, la expresión del doctor Salmerón diciendo que lo van a terminar viendo como normal, porque cada vez además van a querer imágenes más fuertes. Entonces, verdaderamente, cuando estamos hablando de esto, es tan insano para quienes están viviendo la situación como para quienes están observándola en el medio. Mauricio, Noticiero Acción Díaz es un noticiero líder en audiencia. Su producción noticiosa está basada principalmente en la cobertura de sucesos. ¿Cómo responden a estos señalamientos que tienen algunos sectores de la audiencia en el sentido de que se estarían violando derechos de las víctimas y que se estaría exponiendo imágenes en algunos casos excesivamente sangrientas? Bueno, gracias por darnos la oportunidad y la verdad es que siempre, me disculpa, es difícil para alguien venir y meterse en este que lo estén fusilando, porque falta mi estimado profesor. Pero la verdad es que la cosa es que ya cumplimos 10 años de estar al aire, 10 años de éxito en términos de audiencia, en términos de sostenibilidad empresarial. El noticiero está ahí y si está ahí es porque ha tenido verdaderamente mucha aceptación. Pero eso no implica que vamos a hacer las cosas a nuestro gusto y antojo. Hemos tomado en cuenta muchísimos señalamientos y críticas y sabemos que ha sido un proceso de maduración del mismo noticiero y en la actualidad Acción 10 no es el mismo como arrancamos hace 10 años. Sin embargo, quiero decirte que el noticiero, tenemos nuestra propia autorregulación, no es lo mismo a veces decir que violamos la intimidad de las personas, violamos los derechos humanos de las personas que aparecen ahí como víctimas. Es difícil venir y medir eso, pero la verdad de las cosas es que se ha respetado y una de las cosas que nosotros y nuestro equipo sabe, estamos dotándonos de muy buenos periodistas, inclusive tenemos ahora periodistas que en algún momento criticaron el tipo de noticia que se cubría y que están dando aportes al contenido del noticiero. ¿Cuáles son los principios o las normas concretas que aplican de eso que vos llamas autorregulación en Acción 10? Bueno, en principio el respeto a la integridad de la persona humana, la invasión de su derecho, de su privacidad. El respeto a las leyes, ¿qué dicen las leyes respecto a cuando nos encontramos con un hecho? ¿Hasta dónde podemos llegar? Fundamentalmente ahí, partimos que somos seres humanos y después el reconocimiento de las leyes, el reconocimiento de los derechos de las personas que están en cámara. Las imágenes, las imágenes que se muestran tienen algún tipo de decisión en relación a qué grado de acercamiento tienen con las víctimas, el dolor, la sangre. Hemos retomado muchos códigos de autorregulación de medios muy profesionales en América Latina respecto a este tipo de sucesos y hemos decidido adoptarlas, es decir, cuerpos, alguna persona víctima de un accidente, una distancia, ya no es el primer plano, rostro de personas ensangrentadas y muertas, vísceras, cosas por el estilo, eso no, eso tiene una regulación y nuestro equipo periodístico lo sabe, lo saben los camarógrafos y lo sabe todo el mundo. No niego que se haya cometido algún error, sobre todo con algunos compañeros corresponsables que no tienen ese filtro, pero cuando vienen a la sala de redacción, a la sala de edición, nosotros le aplicamos eso, porque la verdad de las cosas es que hemos comprobado en estos 10 años que no es la publicación de ese tipo de imagen tan cruda, tan fuerte, que nos conlleva al éxito del noticiero. ¿Alguna gente se queja de la burla, Guillermo, particularmente de la forma en que se presentan las noticias, específicamente en el caso de Radio Ya o en el caso de Canal 8? No sé si hay una diferencia entre los distintos medios que están compitiendo por cubrir esta clase de sucesos y si esa competencia está generando esta clase de, digamos, de desborde, de abusos que señalan algunos sectores de la audiencia. En relación a la... hay una competencia, indudablemente, que existe y ahí fue donde se precipitó Crónica TN8 porque queriendo disputar audiencia a Acción 10 lo que hizo fue incrementar la violencia que sale en las cámaras pero fundamentalmente trataron de hacer radio a través de la televisión, añadieron voces y voces de burla que son una réplica de lo que aparece en Radio Ya y desde esa perspectiva el escarnio es mayor porque queriendo jugar a los dobles sentidos, a la ambigüedad del lenguaje lo que hacen es recrudecer la burla frente a las personas porque el lenguaje que se utiliza es un lenguaje estereotipado y sobez. Desde esa perspectiva yo creo que ellos perdieron la mesura, perdieron la dimensión de lo que se quería y reforzaron incluso los generadores de caracteres. Desde ese punto de vista Acción 10 ha tenido el cuidado de evitar que los generadores de caracteres se incluyan este tipo de juegos de palabras. Sin embargo, el peor daño que le han hecho estos noticieros a Nicaragua es que han sido un calco que han tomado en distintas localidades del país vos te vas a León, vos vas a Chontales, vos ves que ellos creen que hacer noticias es como lo hace Acción 10 o como lo hace Crónica TN8. Hay una directriz de Acción 10 que yo creo que sí es lamentable en el sentido que le piden a sus corresponsales determinados tipos de noticias y son las que tienen que ver con la violencia. Y lo que vos ves es un rosario de presentaciones, de hechos como que si no se dieran sucesos diferentes en los distintos lugares del país. Ahí es donde yo creo que se afecta sensiblemente a las personas. Hasta cierto punto hay un contrasentido entre, por una parte, el objetivo nacional de presentar a Nicaragua como un país seguro, como un país con bajos índices de violencia, de homicidios, etc. Y por el otro lado, el bombardeo de esta clase de imágenes y esta clase de noticias en los medios de comunicación. Además del otro contrasentido del discurso oficial de amor y armonía y que los propios medios oficiales de la familia presidencial están liderando esta proyección de antivalores. Pero precisamente ahí es donde podemos ver cómo la población ya está teniendo un efecto de la situación tan insana que hay. Porque si las personas están ellas mismas enviando una comunicación también y están tratando de tomar, de hacer las tomas de esto para enviarlas, ya estamos diciendo ellas también quieren ser actoras de esa condición de morbosidad que hay en la noticia, de esa actuación. Entonces, pero esto, cuando lo vemos de cara a cómo se expresa en el discurso que hay desde el Estado, podemos ver que hay ese contrasentido porque la población está pidiendo más imágenes crudas, más imágenes violentas. En tanto, el gobierno está diciendo que aquí no está ocurriendo la violencia, ahora ocurre que somos uno de los países más felices. Pero entonces, ese contrasentido, verdaderamente lo único que está llevando es a ocultar una realidad también que está ocurriendo. Porque cuando se oye en las palabras, al mediodía, del amor, de la solidaridad y del cristianismo, verdaderamente ocurre que se resultan palabras vacías. Es solamente un discurso que hay que escuchar, me imagino. Ese código de autorregulación que tiene Canal 10 o Acción 10, Mauricio, es público. Las audiencias pueden conocerlo, pueden saber a qué atenerse, pueden tener una interacción con ustedes. Porque uno de los problemas que tienen los medios de comunicación es que quizás no exponen a las audiencias cuáles son sus normas internas. Bueno, la verdad de las cosas, vamos a hacerlo público, estamos dándole los últimos toques porque, como te digo, hay que hacer las cosas con mucha delicadeza. Pero es evidente que ustedes no han visto por completo el contenido del noticiero y yo les entiendo, pero la nota de suceso es parte del contenido del noticiero, no es que nosotros nos dediquemos estrictamente a eso. ¿Qué porcentaje tiene ese tipo de noticias? Podríamos decir que los hechos entre sucesos y notas sociales tenemos más de un 65%. Son tres ediciones diarias de una hora. Exactamente, pero también tenemos la divulgación de hechos culturales, también tenemos las obras de desarrollo de las alcaldías y municipios del interior del país. Los mismos corresponsales los envían. ¿Me puedo remitir al contenido que tenemos en archivo del noticiero? La gente sabe, nos buscan grupos de expresiones culturales, grupos de personas que están demandando justicia para sus casos, de gente de la diversidad, personas, los ancianos, a todos ellos les hemos dado cabida. ¿Se puede justificar esta clase de periodismo o de tratamiento de la noticia bajo la premisa de que a la gente le gusta, hay demanda? Es cierto que hay demanda. Acción 10 es un noticiero líder de audiencia. Y por el otro lado, se dice, bueno, si a la gente le gusta, hay que darle eso a la gente. En primer lugar, no le han dado otra cosa. Es decir, pues no puede decir que esto es lo que le gusta cuando la misma reacción que le da. Por otro lado, solo quiero hacer una aclaración para entrar a lo tuyo. Pero hay un abanico de noticieros. Hay una cosa que... Sí, sí hay un abanico de noticieros. Lo que estamos hablando, sin embargo, es de la nota roja. Entonces, aquí lo que ocurre es que vos ves como un forrado cuando se meten hechos de otra naturaleza. Es decir, vos ves que la columna vertebral lee la violencia. Y vos podés sembrar alrededor otro tipo de narrativa, que son las que sirven a veces como coartada para justificar este tipo de propuestas televisivas. Ahora volvamos a lo que me decía. Yo no puedo justificarme diciendo que eso es lo que gusta a la gente porque, en primer lugar, la responsabilidad es la que asiste al medio de comunicación. El medio de comunicación tiene una responsabilidad frente a las audiencias. Y no lo voy a decir a partir de lo que establece el artículo 66 de la Constitución Política, que mandata a los medios a ser respetuosos y responsables con la ciudadanía. No, lo voy a hacer a partir de lo que Mauricio planteaba, a partir de un posicionamiento ético del medio de comunicación frente a la ciudadanía. Desde esa perspectiva sí me parece que es importante. Ahora, trazar un paralelismo entre Canal, entre Crónica, TN, 8, Hacción, 10, yo creo que, yo le reconozco a Mauricio, que ha venido progresivamente bajando un poco el gas. Pero sería interesante que lo perfilara de una manera totalmente diferente. Yo creo que no lo van a lograr. ¿Qué dicen las audiencias? ¿Si ha hecho acaso algún estudio donde se pueda conocer si a la gente que tanto le gusta, que tanto aceptaría haberse expuesta ellos o su familia en esta clase de noticias? Y si acaso son perjudicados, ¿por qué no se expresan? ¿Dónde están las voces de las audiencias? Yo te diría que nosotros hicimos una encuesta. Y en ese cuenta es interesante porque se les preguntó que si les gustaba la nota roja. Y dijeron que sí que les gustaba la nota roja. Pero más adelante iba una pregunta en la cual se decía, ¿le gustaría a usted salir en la nota roja? No. Es decir, aquí es donde lo que te dice la gente... Es como que le pregunté a alguien si se quiere morir. ¿Verdad? Me está dando la razón Mauricio, eso me alegra. Sí, pero obviamente nadie quisiera. No, no, es que vamos a ver, tenés que contrabalancear. Pero si nadie quiere salir, entonces el tratamiento debería ser diferente. Eso es lo que yo creo que tienen que ver. Y por el otro lado, fíjate que en las redes sociales continúan los rechazos. Y veo, por ejemplo, que periodistas, ciudadanos, incluso la apertura de hace unos meses de una cuenta condenando directamente a Crónica TN8. Mauricio está salvado hasta el momento de esta cosa. Y pero también, fíjate que en esta semana el psicólogo, por ejemplo, Marlon Montano, invitó a la ciudadanía a discutir el tema de la nota roja desde la perspectiva psicológica, pero hacerlo a través de una invitación que pudiera formular Mauricio para que fuera en el propio canal que se generara una discusión de esta naturaleza. Y por otro lado, la periodista y cineasta chinas de gana, Eidy Salazar, aludió a las notas crudas que aparecieron en Crónica TN8. Dice que se sentía mal, se sentía enferma porque cruda una violencia. Y entonces hubo una reacción de una enorme cantidad de personas. Y la justificación fue única nada más, en el sentido de no justificación, sino diciendo la crónica gusta, decía Guillermo Cortés, y le contestó la periodista Marcela Rivera de la radio 580, que dónde estaba, que le gustaba a las personas, la nota roja, y que ese error es el que había llevado a la gente de estar diciendo que me gusta, que le gusta, a que se lo creyeran. ¿Qué hacer? En este reportaje que acabamos de ver, escuchamos a distintos periodistas, expertos en comunicación, discrepando en algunos puntos de vista. Uno dice, hay que regular y prohibir la nota roja. Otro dice, no, hay que promover una autorregulación, hay que promover una discusión sobre este tema en el país. Yo creo que lo primero que tenemos que valorar es que es una práctica insana, en primer lugar, visto desde cualquier ámbito. Es una práctica insana. Y que no promueve precisamente ni buenas prácticas, ni buenas ideas, ni buenos valores en la población. El hecho de que le guste es únicamente en función de una condición insana como el morbo. Entonces, verdaderamente, ese creo que tiene que ser un punto de partida para poder definir, además, todo un debate, para poder abrir un debate. Creo que es importante abrir un debate desde la universidad. Yo me pregunto en las carreras de comunicación cuánto se está abordando cuando este tema, cuando debería ser un eje transversal, el tema de la ética, ¿verdad? Los principios éticos que deben regir mi práctica profesional y en ese ámbito, pues, esta parte de la nota roja debería ser uno de los temas a tratar. Creo también que los medios de comunicación deberían promover esto en función de mejorar la calidad de sus propios procesos de información. Pienso que los hombres, las mujeres que hacen su trabajo en los medios de comunicación deberían estar muy abiertos a no perder esta perspectiva de derechos humanos en tanto, verdaderamente, la nota roja, por mucho que traiga audiencia, pues, no está contribuyendo absolutamente en nada a que la población cambie para mejorar. Bueno, es que cuando ella habla de una práctica insana, me preocupa que se esté hablando inclusive ya de medios independientes como el tuyo, que se hable de censura, porque ya sabemos lo que viene después de eso. Nosotros no compartimos esa posición, pero es parte de las opiniones que tienen algunos colegas. Correcto, ella dice que es una práctica insana. Yo pregunto lo siguiente. Se genera violencia cuando estamos promoviendo desde el medio un discurso para que la gente tome una acción respecto a algo, ¿no? La cobertura de sucesos, el accidente, por ejemplo, que se vio el día de ayer, donde una persona, esas cosas son lo que cubrimos. Pero cuando nosotros hablamos de violencia, la violencia se ha reflejado fundamentalmente cuando sectores protestan contra algo que les incomoda. ¿Significa que no lo debemos de cubrir? Entonces, es una pregunta, ¿verdad? Porque si están los ancianitos que no les han cumplido con sus compromisos, vienen y ponen unas barricadas en la calle, porque esas son las violencias que se generan. Eso es parte del debate. Creo que eso es parte de lo que tiene que darse en este debate sobre qué significan. Exactamente, pero si empezamos a regular eso, ya de antemano vamos a decir, no vamos a poder cubrir protestas ni publicarlas porque estamos promoviendo la violencia. Es una pauta que se estableció en la legislación venezolana, a través de la cual luego se introdujeron mecanismos de control y de restricción de la libertad de prensa. Pero bueno, estamos advirtiendo peligros ulteriores que podrían presentarse. Canal 10, Acción 10, ¿está abierta a invitar a sus audiencias a promover esta conversación, ampliarla? Claro que sí, porque yo siento que es muy corto el espacio que tenemos y yo entiendo que el tiempo es valioso en televisión, pero yo quisiera que no se nos viera tan así porque el medio ha hecho su labor de empatía, ha bajado a las clases muy pobres. Es cierto que hemos cubierto los casos que a ellos los involucra la violencia intrafamiliar, fundamentalmente entre mujeres y hemos sido la voz de esas personas, de niños. Hoy sacamos el reportaje de un niño que ya no aguantaba. A veces las autoridades ponen oídos sordos a eso y es hasta que salen el canal y precisamente la gente acude al canal porque quiere que se le haga justicia. Entonces son las mismas víctimas las que a veces en su mayor... Guillermo, ¿regulación o autorregulación? Mira, yo creo que en primer lugar tenemos que aceptar lo que plantea Lorna. Es decir, estos son los desafíos de la libertad. Es decir, el hecho de que existe un noticiero de esta naturaleza, lo que convoca es un debate, no a tomar medidas de regulación y exigirle al Parlamento que emite una ley. No, desde el Observatorio de Medios nosotros lo que hemos planteado siempre es la necesidad de la autorregulación. Es decir, que cada medio de comunicación adopte un código de conducta y a partir de ahí haga su práctica del periodismo. Pero lo que no podemos nosotros es decir, miren, hay que tomar medidas, hay que tener por qué, esa sería una intervención directa del Estado que en las condiciones actuales de Nicaragua sería sumamente peligrosa porque en el Parlamento lo que se abriría es una especie de caja de Pandora y no sabemos al final qué adefesio es el que puede aparecer. Gracias, Guillermo Rochú, Mauricio Madrigal, Lorna Norori. Los invitamos a seguir esta conversación en sus hogares, en las redes sociales, en la página de Facebook de esta semana porque es necesario continuar debatiendo sobre este tema y sobre todo que las audiencias se hagan escuchar.